Ya comenzó la balacera de bocinas de una ciudad que contamina la realidad mientras dormías Un día más o tal vez menos me decía sentirte sola en compañía es como el pan de cada día Hola amigos de TV Dosis, yo soy Cecilia Acero y los invito a descargar la versión digital de nuestra revista Dosis acá Donde te encontrarás también información sobre Lima Metal Fest Ahora estamos con la gran Andrea Martínez, ¿qué tal Andrea, cómo estás? Hola Cecilia, bien, gracias por la invitación y a TV Dosis también Cuéntanos sobre tu nuevo hijo Mi nuevo hijo, exacto, mira te cuento, el tiempo de gestación ha sido más o menos unos 3 años Wow, ha sido un montón ¿Y por qué? Porque este hijo quería salir con diferentes fenotipos siempre O sea, quería hacerse huayno y a veces rock y a veces pop Pero finalmente el año pasado como que conceptualicé todo y dije ok, va a tener esta onda Entonces el año pasado me la he pasado, el año pasado me la he pasado grabando Tú has estudiado música, cuéntanos sobre tu formación musical Sí, bueno saliendo al colegio, de hecho sí quería estudiar música, ¿no? Como que lo veían raro, ¿no? No, Andrea no Te entiendo, te entiendo perfectamente Sí, entonces no fue mi primera opción, estuve tanteando en otras carreras Después de un año de haber terminado el colegio, mis papás me dijeron ok, ya vamos a apoyarte en eso Entonces elegí entrar a la Católica y entonces he estado allí 5 años, ¿no? toda la carrera Y dime, ¿tú tenías una preparación antes de entrar a estudiar música? Sí, yo he estado en talleres de canto desde los 12 años Y también obsesionada con algunos instrumentos como la batería, ¿no? Entonces le decía a mi papá, por favor, cómprame una batería en partes, o que sea Finalmente tuve mi batería y me podía practicar Entonces antes de llegar a la Católica sí, he estado ya entrenándome musicalmente ¿Y qué instrumentos tocas? No toco tan bacán tampoco, ¿ah? Pero sí, puedo defenderme para componer, esto, guitarra, algo de bajo, piano, batería Bien versátil eres Sí, y bueno, sí creo, ¿no? Claro que sí Y bueno, cuéntame tus influencias musicales Yo comencé a escuchar música con el nu metal Parece mentira, desde siempre me ha atrapado todo lo que tenga mucho ritmo, ¿no? Y esos grupos, hipocorn, she's a thing of a love, B.O.D., tienen mucho ritmo dentro del rock O sea, son grupos gruberos, ¿no? Y ahora que tienes ya tu propuesta musical, tienes una manera muy particular de promocionarte Cuéntanos, por favor Sí, este, bueno Bueno, en primer lugar, sí, mis posavasos Este, nada, acá pueden encontrar un código QR En el cual, bueno, se baja en la aplicación para leer códigos QR Y lo hacen que lo lean y va a llevarte a mi página web Y ahí vas a poder descargar Mi página web es www.andreamartines.pe Y aquí vas a poder descargarte la música También está en todas las plataformas digitales Y la decisión de hacerlo así es totalmente sencilla, ¿no? O sea, no, yo no pretendo estar así como que vendiendo Quiero vender 10 mil copies aquí en Perú O sea, de discos, ¿no? Creo que no mucha gente se da la lata de ir a comprarse discos Pero qué excelente idea Dime, ¿tu mana eres chelero o algo así? Porque Creo que sí, ¿no? Es muy buena la idea Porque estás juergueando, estás con tu chelita, con tu traguito Y de pronto Andrea Martínez Lo máximo Andrea, dime, ¿qué se viene ahora con todas las tocadas? La promoción, cuéntanos un poco qué vas a estar haciendo Sí, la idea es pues estar tocando No, porque no soy de creer en un proyecto musical que no esté tocando No sería tocar en vivo, sino estás muerto Tengo próximas tocadas que es el 25 de junio Con los Potutus Eléctricos Con Antilei Sin comillas Y esto va a ser en el centro de Lima, en Gilbar Creo que muchos de ustedes conocen ese lugar Y luego también tengo otra fecha, el 30 En la noche de Barranco Con Paramusicales Muchas gracias TV Dosis por estar escuchándonos Por apoyar a toda la movida musical de ahora Y nada, les deseo lo mejor Gracias Descarguen su revista Dosis Digital acá También pueden encontrar información acerca de Lima Metal Fest Y ahora nos vamos con una canción Preséntala por favor Andrea Se llama Sobre las aguas ¡Wow! Quiero andar sobre las aguas Sobre las aguas Sobre las aguas Dejo mi barca ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.